Hola, soy Chevy Dog Canine de STRM y esta es mi equipación de entrenamiento. Para empezar por la cabeza llevo gorra en vez de casco, básicamente porque en el entrenamiento sudamos, en la partida también, pero es más constante, hace bastante más calor, se repiten las cosas una y otra vez, no tienes unos momentos de calma quizás, y el casco lo reservo más para partidas como muy serias o donde necesito la visión nocturna. Luego llevo uno Sea Armor con diadema, pegados a su VTT original y una Baofeng, porque en los entrenamientos también es importante entrenar con las radios. Después, yendo al Plank Carrier, es un Plank Carrier 420 de Emerson, con su triple pouch de 5.56 delante. Detrás llevo el Backpack del Granadero, básicamente, con un admin pouch donde podemos poner mapas y otras cosas. Sustituí el lateral por unas gomas, por más comodidad básicamente, y luego unas tijeras para cortar, porque no sepa para qué sirven las tijeras. Una luz castralísima y para darse por muerto. Aunque en un entrenamiento no es necesario, pero esto me sobraba, así que algún sitio tenía que ponerlo. ¿Y del peluche del perro no vas a decir nada? El perro es, bueno, al trabajar con perros pues siempre es un bonito símbolo que llevo y si tienen que vigilarme la espalda, pues mejor me fío de un perro que de algunos compañeros cabrones. Es broma, mis compañeros son de puta madre. Y el rol de último hombre es muy importante, no lo olvidéis. En fin. Luego los guantes Ragnar, delgados, muy cómodos, fáciles de usar, puedes usar un móvil con ellos. Tienen esto, no protegen mucho, pero protegen lo que tienen que proteger. Luego una cinta y esto para detener a la gente, aunque no hay que detener nunca a nadie, pero bueno, queda bonito. Yendo al first line, pistolera, una safari, la mejor pistolera que he tenido, tengo tres de distintos colores. En la derecha soy diestro, así que siempre, y atada a la cama, no es que baile mucho, pero ayuda. Luego, por detrás, el medipouch, con extracción rápida de torniquete, rápido de quitar, pero no de poner, al final va al brazo, no vuelve al sitio. Y al otro lado, un drop out, plegable, por si no llevas nada, es mucho más cómodo. Y normalmente llevo un cargador de 5,56 y dos de pistola, pero en el entrenamiento entreno muchísimo las recargas y lo que serían las transiciones, así que se recarga más constantemente, por eso llevo dos en vez de uno. Aquí normalmente lo que llevo es el cuchillo dummy. Luego, la equipación de debajo, es básicamente la varío, la varío. En este momento llevo unos pantalones Delta Tactics, de color negro, las rodilleras no las he llevado, aunque de normal llevo dos exteriores, y una camiseta también Ragnar, con lo que sería el debajo de la axila transpirable, cosa que se agradece mucho si eres una de las personas que acostumbra a sudar como yo. ¿Y el tema de las chacletas? Las chacletas son porque en verano hace calor y a veces tienes que transpirar por algún sitio. Y como he dicho, sudo mucho y los pies es mi forma de... es mentira, me he olvidado las botas. En fin. Y las gafas son unas Willex, vienen con varios cristales, se empañan, pero lo importante es poner productos. Me gustan muchísimo, las estoy empezando a usar ahora y estoy bastante contento con ellos, además que viene con varios cristales. Yendo a mi réplica, mi réplica principal tengo varias, yo generalmente juego a pollo, pero en caso de entrenamientos, para entrenar transiciones y lo que pueda ser, uso una HK416 de Umarex fabricada por Vega Force, en otras situaciones a veces uso una IMCX, pero he llevado esta. Grip vertical de Aliexpress y de montura, la famosa montura de media hora, la GBRS. Soy de esa gente que tiene mal gusto, pero que aprecia lo cómodo. Con un T1 y un Ampeg. Este Ampeg no tengo ni idea de dónde lo he sacado, creo que fue mi primero o mi segundo Ampeg. Y lo sigo utilizando, no solo porque va muy bien, sino porque además tiene láser IR y es genial. Y para aquellos que no sepan para qué funciona esta montura tan especial, que... Vale, la curiosidad de esta montura la han fabricado unos señores americanos, que saben disparar muy bien, ¿vale? Es horrorosa a primera vista, o no, puede gustarte, ¿vale? La intención es que te dé un punto alto de mira, a la vez tiene agujeros por el centro, lo cual te permitiría seguir usando las miras de acero, o las miras plegables. Y luego, la cosa rara, vamos a decir, que llevan es el Ampeg, o una luz, generalmente es el Ampeg, alzado. ¿Por qué esto? Cuando tú juegas una visión nocturna y tu agarre, en concreto, es el Ciclam, creo que se dice, tú agarras así la réplica, con el pulgar por arriba, sea la mano que sea. Motivo más por el que llevo aquí el pulsador de la linterna. Cuando tú enciendes el láser, si tú estás acostumbrado a hacer este agarre, y no llevas el Ampeg delante, tú mismo te haces sombra en el láser con el dedo. Puedes cogerla de otras formas, no hay... Hay mil maneras, pero realmente es algo muy cómodo, y con lo que estoy muy contento. A ver, esa gente son profesionales, si lo han hecho es por algo. La cuestión es que, también, uno de los motivos es en armas reales, al tenerlo aquí delante o lo que pueda ser encima de lo que sería el guardamanos, al disparar, el guardamanos al final tiene movimiento, con el retroceso, el cañón, todo. ¿Qué pasa? A la larga, el Ampeg, el láser del Ampeg, puede incluso perder su graduación, perder su precisión. Al hacer esto, lo alejas del cañón y del guardamanos, y eso conlleva también a mantenerlo más tiempo con la precisión. Luego delante llevo un silenciador que literalmente he atado con unas vendas de boxeo. Lo probé, me gustó como quedó, así que así se queda. Y la literaria que uso es una Olight Odin. Estoy contento con él, me gusta, la seguiré usando, aunque... Fe, me gusta, la seguiré usando. Y la correa es una Emerson de las que se retrae. No tengo ni idea del nombre de esta correa, porque no es la de Ferroconcepts, es otra versión. Así que esto sería mi primaria, una de mis primarias, sobre todo la de entrenamiento o partidas largas. Y esta es mi secundaria. Ahora mismo, pues, el otro día se me cayó la funda detrás. Sé que he hablado muy bien de esta funda antes, sigue siendo muy buena funda, pero esta funda tiene casi 10 años. Así que vamos a cuidarla. Se me rompió el quitar el... Esto, esto va a irla demasiado, ¿veis? La he encajado adentro, porque se me había olvidado, ya que en la de entrenamiento no la uso mucho. Y bueno, no puedo ahora quitar la pistola. Así que no tienes pistola. Si cortas un momento... Vamos a hacer ver que nada ha pasado. Vale. La pistola... Podéis ver que tiene bastantes batallas, tiene bastantes golpes. Sin bolas. Es una Glock 19 de Omarex. La llevo con una linterna Valkyrio Light. PL Pro. ¿Vale? Hostias por todos sitios. Esta... Esta... Esta pistola... O sea, lo que me ha aguantado, lo bien que dispara, y lo que me valió... Porque yo era un fanático de la Glock 19X. Esta pistola, cuando salió en Estados Unidos, antes de llegar aquí a España, pagué aduanas... Para tenerla con dos cargadores... Antes... Antes que nadie. Actualmente ya se puede encontrar sin problema aquí. Aunque los cargadores cuestan de encontrar. Al... La Valkyrio Light está sin batería. Perfecto. Como esa. Pero no pasa nada. Extracción rápida. Es muy cómodo. Como... Bueno... Casi todas las pistolas. Esta pistola hace... Casi 5 años debe hacer que la tenga. Entre 4 y 5. No te lo sabría decir. Ningún colgador me ha fugado. Nunca. Nunca. Y no le he hecho ningún mantenimiento. Nunca. Porque mi problema había sido hasta ahora que las pistolas... No compro maruino porque no sean malas o de mi agrado. ¿Vale? Porque... No porque sean malas o de mi agrado. Simplemente porque yo las pistolas, a diferencia de que las réplicas las mismo las cuido y las hago de todo, las pistolas las trato como si fueran basura. No las cuido. No las quiero. Pero al menos en los cargadores sí, ¿no? ¿Eh? En los cargadores al menos sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo mínimo. Vale. Lo mínimo para decir si ha roto por mala no por tonta. Vale, vale. No la he tratado. No la he cuidado. No la he limpiado. No me ha fallado nunca. Se me ha caído al suelo. No me ha fallado nunca. Un compañero cayó encima y rompió la linterna anterior. Y una mira que teníamos encima. Lo cual lo reparamos. A ver si se aprecia, aquí abajo, con silicona. He tenido decenas de pistolas, las he maltratado todas y al año me dijeron basta y me compraba otra. No consigo romperla. Lo intento, ¿eh? Os juro que lo intento. Pero no consigo romperla. Es mi pistola favorita y no pienso cambiarla y cuando se me estropelle compraré otra. Lo tengo claro. No, no. Un compañero se cayó por unas escaleras. La última vez que se cayó escaleras, que es cuando se hizo esto. En la Olight. Todo esto viene de un compañero. Se la presto porque estaba sin bolas. Le paso la pistola. Es que ya me da igual. O sea, se rompa. ¿Sabes? No, no. Si la quisiera romper ya lo haría. Y el tío coge... ¿Sabes las escaleras de la nave? De... A ver qué. La nave grande donde está la plaza. Que hay unas escaleras que bajan. La que cubriste. Sí, sí. Esa que cubriste. Pues el tío coge, hace así, hace así para mirar el cargador. Mira las bolas y se le cae la pistola sin cargador. Plop, 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 plop todas las escaleras. Y el tío intentando la coger, va el detrás. Y digo, tío, deja la pistola. Deja la pistola, gilipollas. La coge. Le pone el cargador. La recarga. Plop, plop, plop. Seguimos.